Tengo ganas de tenerte siempre De conocerte una de mil veces Tengo ganas que todos se enteren Si existe suerte La mía es quererte Si te falta vida yo te la daría Si un día tú me faltas yo no sé qué haría Porque eres el principio y el final Eres tú Solo tú ¿Qué importa el mundo entero? Si lo único que quiero Eres tú Tengo ganas de que no me sueltes Que lentamente el tiempo huele Yo me muero por amanecerte Que un beso llegue Como el sol y te despierte Si te falta vida yo te la daría Si un día tú me faltas yo no sé qué haría Porque eres el principio y el final Eres tú Solo tú ¿Qué importa el mundo entero? Si lo único que quiero Eres tú Eres tú Eres tú Eres tú Eres tú Solo tú Lo que quiero Eres solo tú ¿Qué importa el mundo entero? ¿Qué importa el mundo entero? Si lo único que quiero Eres tú Eres tú Eres tú Eres tú Eres tú Eres tú Eres tú